Bueno, pues me he venido a dar un paseo acompañado, no sé si me va a escuchar bien con esto, por las lagunas de Rabasa. Este es un sitio que se formó porque había una explotación minera y en un determinado momento se pinchó una bolsa de agua y todas las hendiduras que se habían hecho mediante la minería se cubrieron de agua, donde corta a nivel friático, a ver si se ve bien. Y esto sucedió allá por mediados del siglo XX y desde entonces hasta ahora ha habido bastante especulación con el territorio. Se ha planteado esto para que nos ubiquemos, está en la periferia de Alicante, tenemos en la ciudad por allá, quizás se ve en el fondo. Y es una zona que los ecologistas, desde que estas lagunas se formaron, pues han considerado que sería idónea para hacer una especie como de microparque urbano o una pequeña reserva natural municipal. ¿Qué es lo que pasa? Que está situado muy cerca de la ciudad, como he dicho, y en una zona en la que está muy bien conectada con las autovías. Aquí, no sé si os dejaré un mapa para que lo veáis, pues están todas las autovías principales de la ciudad. Y una serie de especuladores plantearon construir un Ikea aquí en los alrededores y convertir esto en una especie como de parque de ocio, pues del tipo golf o cosas así, ¿no? Haciendo, diríamos, plantaciones artificiales. Yo desde mi punto de vista, este es un claro ejemplo de oportunidad para asilvestrar un territorio que ahora mismo está claramente degradado, está todo lleno de escombros, aquí la gente se dedica a tirar sus escombros en masa, también es una zona donde hay mucha delincuencia y han tenido que acercar para que dejen de traer coches a tirarlos en el fondo de la laguna, es decir, en el fondo de la laguna parece ser que hay bastantes vehículos y cosas que la gente ha querido deshacerse y que no se ha encontrado. Es cierto que los animales tienen alimento porque hay muchos cultivos abandonados alrededor, principalmente hay olivos abandonados, hay palmerales que seguramente se plantaron para el boom este que hubo hace unas décadas para sacar algo de rentabilidad, hay bastantes algarrobos, en fin, que realmente esta zona, si se hiciese lo que tuviese que hacerse a nivel de gestión de la calidad del agua y todo, porque ahora mismo están altamente contaminadas estas aguas, y sobre todo si se facilitase su conexión con otros entornos, como el saladar que tenemos aquí, esto que veis ahí al final, es la sierra de Foncalent, es un lugar bastante interesante, que también ha estado el litigio con una empresa cementera, CEMEX, y las organizaciones ecologistas, principalmente porque en la cumbre edifican un par de rapaces, un poco escasos en la región, y porque en las faldas está el conocido como saladar de Foncalent, entonces es una zona bastante interesante, como vemos, masas de agua dulce en un ecosistema muy árido, un saladar intermedio entre el de Foncalent y este que está bastante degradado, pero que también podría regenerarse y conectarse mediante un corredor ecológico, y luego está el entorno de Foncalent, por cierto, un entorno en el cual, pues hasta hace no mucho tiempo, yo mismo, en la finca de mis abuelos que está por allí, encontré de pequeño una tortuga, seguramente mora, y la llevamos al centro de fauna y nos contaron que sería de las últimas que quedaban silvestres por aquí, por la provincia de Alicante, una provincia en la que antiguamente estaban las dos tortugas de tierra de la península ibérica, la mora y la mediterránea, pero esta región yo creo que correspondía más a la habitación de la tortuga mora. Por otro lado también hay poblaciones de camaleón por aquí, en este entorno se han identificado poblaciones de murciélagos bastante significativas, porque estas lagunas son muy buenas para los mosquitos, para que críen, y como hay muchísimos lugares rocosos, cerca, montañas y tal, pues con cavidades para los murciélagos, pues parece que las poblaciones son muy buenas. Todo aquello fue lo que se planteó en este informe, que os digo, los sucesivos informes que hizo, yo en este caso conocí a través de Ecologistas en Acción, durante la época en la que se especulaba con este territorio. Ahora mismo, pues la cosa, hasta donde sé, está detenida, pero bueno, me estaba dando un paseo y quería comentaros esto. Los nuevos ecologistas, yo creo, vamos a optar por aprovechar esto, este tipo de espacios, para que la vida tenga opciones de perpetuarse como la conocíamos. Sé bien que esto no es lo óptimo, en el sentido de que no son ecosistemas que se hayan producido de forma espontánea, pero sí que sé que las condiciones actuales son muy buenas para que muchas especies que han perdido sus ecosistemas naturales por la intervención humana, pues tengan la posibilidad de vivir aquí. Sí, creo que podría habilitarse de tal forma que los ciudadanos de Alicante viniesen a disfrutar del entorno y que hubiese una compatibilidad de la conservación y el aprovechamiento de este territorio. Bueno, me estoy extendiendo demasiado, este es un vídeo corto, no quería decir mucho más, así que si se me ocurre alguna otra cosa, os la comento. Bueno, me he traído, no os lo he contado, unas semillas de pino carrasco y las estamos dispersando, si tienen que salir que salgan, pero tampoco forzando el territorio demasiado. Es decir, hemos aprovechado ahora, esperando que llueva, de aquí a un mes y pico, que es cuando debería. La verdad que este año está siendo muy seco, muy seco, pero bueno, vamos a ver si hay suerte. Estamos dispersando las semillas y si en unos años hay una especie como de dehesa de pinos, pues somos responsables, nos declaramos responsables. Acabamos de grabar un anfibio, creo que se trata de una pereci, pero bueno, es un indicador de que el agua de esta laguna por lo menos está con la calidad suficiente y como vemos también, ahora os enseño, está llena de carrizo la orilla, o sea que es un hábitat muy interesante en este lugar tan árido. No sé cómo se escuchará porque no me he traído el micro hoy, un pequeño micrófonito este. Hemos vuelto a Rabasa, he venido con unas cuantas semillas de palmito. Lo que tenga que nacer que nazca, vamos a aprovechar de que ahora hay lluvias. No sé si lo comenté en otro vídeo, hay una población de conejos muy grande por aquí y en la ausencia de depredadores, pues todos los tallos verdes son devorados por los conejos, por lo cual yo he venido varios años aquí a lanzar semillas de varias cosas y es bastante difícil que nazca por esto mismo. Pero bueno, la medida en que esto mejore un poco y si somos capaces de que crezca alguna cosilla pues imagino que cada vez vendrán más depredadores porque esta zona de verdad tiene un potencial buenísimo, como podéis ver y espero que alcance un relativo equilibrio con pequeños herbívoros y pequeños depredadores. Sí que sé que hay algunas rapaces por aquí, por lo tanto algo de depredación habrá pero no sé si habrá una población, por ejemplo, de mustélidos o de zorros. Espero que os haya gustado este pequeño viaje, esta pequeña excursión por las lagunas de Rabasa. Sé bien que no es el ecosistema idóneo, no es el lugar perfecto por este origen antrópico del afloramiento de las aguas. Desde luego no, la propia emanación, porque evidentemente nadie ha llevado el agua ahí. Pero reconociendo ese origen antrópico de la estructura actual del ecosistema también es necesario que la gente que ha querido especular con el territorio tenga claro que este es un sitio bastante singular en el sentido de que masas de agua de tal entidad son muy poco frecuentes en zonas áridas como es la región donde se sitúan las lagunas de Rabasa. Y en este sentido, lo más sensato desde mi punto de vista en términos de la conservación ambiental sería proteger el espacio, renaturalizarlo. Me consta de que ya se están haciendo algunas labores de limpieza y de hecho lo he visto con mis propios ojos como algunos escombros se han ido retirando. Y por supuesto conectarlo mediante corredores ecológicos con otros ecosistemas protegidos que están muy cerca. De hecho están prácticamente adyacentes como es el caso del Salar de Foncalent o la propia sierra de Foncalent. El objetivo sería que poco a poco algunas especies clave llegasen y estableciesen un relativo equilibrio en la zona. Ahora mismo la ausencia de depredadores es muy evidente y como he dicho en el vídeo, algunos pequeños herbívoros como los conejos pues impiden por ejemplo que los tallos crezcan. Ahora, también es cierto que la zona está siendo pastoreada por un ganadero que está haciendo su contribución al ecosistema porque si no llega a ser por este ganadero muy posiblemente la zona se matorralizaría mucho más de lo que ahora lo está haciéndola muy frágil a cualquier fuego, un rayo o lo que fuera. En ese sentido, desde luego, Rabasa por su cercanía a la ciudad de Alicante parece complicado que tenga una población silvestre de grandes herbívoros por lo tanto es bueno que haya ganadería en la zona muy concretamente este tipo de ganadería con animales propios de la región especializados en comer matorral. En definitiva esta es una gran oportunidad para la ciudad de Alicante de contar con un espacio natural de un tamaño relativamente grande y sumarse a la tendencia que ya vemos en muchas ciudades europeas y españolas. Recientemente Madrid ha renaturalizado el cauce del río Manzanares también hemos visto la propuesta que ha presentado la ciudad de Valencia con ese corredor ecológico entre el nuevo cauce y el antiguo cauce del río Turia lo cual sería muy interesante y constituiría una especie de pulmón para la ciudad de Valencia. Hemos visto que recientemente en la ciudad de Elche también se ha propuesto la renaturalización del río Vinalopó y se ha perdido esta oportunidad, este fondo europeo, por pura incompetencia política y espero que los ilicitanos tengan la oportunidad pronto de recuperar esta propuesta y también podríamos hablar, por ejemplo, del caso del Mar Menor donde todo parece apuntar a que por fin todos los lindes, toda la zona circundante al Mar Menor va a ser protegida dentro de un gran proyecto de cinturón ecológico o de corredor ecológico. En definitiva, pienso que esta es una gran oportunidad para la ciudad de Alicante de sumarse a esta tendencia de otras ciudades europeas que creo que vamos a ver incrementada de ahora en adelante y de dar a los ciudadanos de Alicante la oportunidad con ello de contar con unos ecosistemas no solamente bonitos sino también con una relativa riqueza biológica. Espero que os haya gustado el vídeo no olvidéis lo clásico, suscribiros, comentarios, darle like, etc. compartir y nos vemos en el siguiente. Gracias. 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 Gracias.